El Centro de Diagnóstico y Orientación del Sectorial de Educación en el municipio de Medialuna, acreditado a nivel nacional por su desempeño en la atención a los niños y jóvenes con necesidades educativas desde la primera infancia, inició el curso escolar con las condiciones para el desarrollo de los diferentes procesos. Un equipo multidisciplinario integrado por especialistas, logopedas, psicopedagogo, psicóloga, psicometrista, historiadora social, labora en el Centro de Diagnóstico y Orientación encargados de la evaluación de los pequeños que requieren de atención especializada. Cada uno de los especialistas desde su frente da la atención al niño cuando la necesita, en el momento que la necesita. Se prepara a la familia, se le dan las orientaciones y las acciones que deben hacer con su niño para mejorar cada uno de las alteraciones que tengan, porque ya los vemos desde la primera infancia, que son los niños que nos puedan atributar un diagnóstico. Pero a lo mejor llegamos hasta una orientación y erradicamos el problema. Teníamos niños con trastornos de sociabilidad, que es lo que más nos está chocando ahora. Y si nos arrojan que puedan ser con rasgos del espectro autista, ya tenemos prevista una consulta para el día 6 con niños allá en la Comisión Provincial, que esperemos a ver cuál será el resultado. El impacto ha sido positivo al prevenir diferentes alteraciones en el desarrollo de los niños e integrar a la familia y la escuela en el trabajo de diagnóstico y orientación del centro, cuyo principal objetivo es incorporar al sistema educativo un niño apto para asumir los diferentes procesos. Hemos visto niños, por ejemplo, que se encuentran en orientación y seguimiento, que han tenido diferentes avances, con la ayuda del maestro, por supuesto, porque no solamente con nosotros. El maestro, precisamente aquí en esta escuela, hay diferentes maestros que con su ayuda, su seguimiento, con el trabajo con la familia, que hemos visitado diferentes familias, hemos visto el avance del niño, que bueno, ya el niño está aquí en orientación y seguimiento, pero con el trabajo en conjunto con las educaciones y el CDO, ya ha tenido diferentes avances. Mi especialidad como tal en el centro es de pedagógico, que cumplo mis funciones como tal, una de ellas es asesorar a la estructura municipal de métodos, procedimientos, medios de enseñanza. Es la que exploro al niño, es la que exploro, es la que le indica al maestro las actividades que el niño debe recibir. Si es un niño que es un objetivo vencido, por ejemplo, debo de preparar al maestro para la adecuación curricular que lleva ese niño y cómo el maestro debe de tratarlo en el aula, cómo darle atención, teniendo en cuenta esa necesidad que el niño tiene. Más de un centenar de niños y jóvenes son atendidos aquí por los especialistas de elevada ética profesional para reforzar el trabajo con la escuela, la familia y los niños para el pleno desarrollo de la vida social. Para trabajar con estos niños es la oportunidad diaria para tocar una vida. Para amar hay que conocer y que para conocer hay que observar. No es posible amar verdaderamente a un niño si no le damos un espacio para que estos niños nos digan quiénes son. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.